Oh Señor Nisimha, reverencias a Ti, oh Señor Nisimha, que das placer al corazón de Pralá, que das placer al corazón de Pralá. Pero en el pecho de Jiráñaka Sipú, pero en el pecho de Jiráñaka Sipú, clavas tus uñas duras como el cincel, clavas tus uñas duras como el cincel. ¿Dónde estás? Nisimha está aquí, Nisimha está allá, Nisimha está aquí, Nisimha está allá. Nisimha está donde quiera que tú vas, Nisimha está dentro y fuera de tu corazón, reverencias a Nisimha, Señor de protección. Con tus bellas manos de lotos, Señor, abriste el pecho de Jiráñaka Sipú, Kishabhadrita Narahari Rúpa, Jaya Jagadishare. Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Jaya Nisimha, Jaya Nisimha Dev, Jaya Vakta Pralá, Jaya Lakshmi Nisimha. Jaya Nisimha, Jaya Nisimha, Jaya Nisimha. Jaya Vakta Pralá, Jaya Vakta Pralá, Jaya Vakta Pralá.